El Departamento de Policía del Magdalena Medio con la seccional de tránsito realizaron una actividad de prevención a las afueras de la ciudad en el marco del plan ECHO, donde se esperan viajeros en la troncal del Magdalena Medio debido al receso escolar. Estamos iniciando la semana de receso escolar a través de los siete cuadrantes viales del Departamento de Policía Magdalena Medio. Estaremos realizando actividades preventivas en toda la troncal del Magdalena Medio, en todo lo que tiene que ver en cuanto a control de velocidad de los vehículos, documentación y dando cumplimiento al decreto presidencial 1297 del 29 de septiembre de 2020 que prorroga el aislamiento selectivo inteligente. Con pausas activas a los conductores, registros de control y verificación de los elementos de bioseguridad, se inició esta actividad de prevención. La Policía Nacional estará a lo largo de la troncal del Magdalena Medio, vigilando que se dé cumplimiento con las normas del gobierno nacional. Son resultados muy importantes en cuanto a la prevención vial. Tenemos una reducción del 14% en cuanto al tema de homicidios en accidentes de tránsito, una reducción del 36% en cuanto a eventos presentados en esta troncal, así mismo una reducción del 40% en lo que tiene que ver con heridos en accidentes de tránsito. Asimismo, para el día de mañana, sábado 3 de octubre, tendremos una restricción para vehículos con peso superior a 3.4 toneladas desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El comandante de la estación de policía, el Magdalena Medio, aseguró que se ha presentado una reducción del 14% en cuanto a muertes por accidente de tránsito en esta vía nacional. A partir del 3 de octubre, se tendrá una restricción para vehículos con peso superior a 3.4 toneladas desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde.